¿Quiénes están obligados a enviar los datos de facturación a través de la sede electrónica en el nuevo sistema de suministro de información inmediata? Bueno, pues están obligados todos aquellos sujetos pasivos que venían presentando las declaraciones de IVA mensualmente. Esto es, las grandes empresas, aquellas que tienen un volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.000 euros, los que estaban en el sistema de devolución mensual, los del REDEME, que por cierto pudieron renunciar al mismo hasta el día 15 de junio, y los grupos de IVA. Por otra parte, también es posible que un contribuyente o un sujeto pasivo que no está obligado, bueno, pues que opte a este sistema. Sin embargo, esto no es posible para los que estén en el régimen especial simplificado. Rubén, ¿desde cuándo se aplica el suministro inmediato de información? Bueno, empieza ya el 1 de julio. Sin embargo, como no se computan los días festivos ni sábados, pues realmente cuando hay que empezar a enviar ya las facturas es a partir del día 3 de julio, el próximo lunes. No obstante, hay que recordar que toda la facturación del primer semestre también habrá que enviarlo hasta el 31 de diciembre, y además con los datos que se obligan actualmente y no con los nuevos datos. Bueno, hablando de datos, ¿y qué datos hay que remitir? ¿Son los de los libros registros como los conocemos en la actualidad o hay que enviar nuevos datos? Bueno, se van a enviar nuevos datos. Por ejemplo, en las facturas recibidas habrá que poner la fecha de registro en contabilidad, habrá que poner el NIF y el número de la factura recibida, así como habrá que poner también la cuota deducible en ese momento, con independencia de que luego se regularice la prorata definitiva en el 303. Además, como desaparecen los modelos de presentación del 347, 390 o 340, pues datos que se incorporan en esos modelos habrá que declararlos en el SII de manera anualmente, como por ejemplo, bueno, pues los pagos cobrados en efectivo superiores a 6.000 euros. Bueno, quizás lo más importante son los plazos, ¿no? Cuando hay que enviar estos datos al SII. Bueno, respecto a las facturas emitidas, ¿cuándo hay que enviarlas? Bueno, la fecha que marcan las facturas emitidas, la remisión, es la fecha de remisión al cliente. Eso empieza a contar el plazo para enviar los datos de esas facturas a la sede electrónica. El plazo es de ocho días en 2017, a partir de la remisión al cliente, y de cuatro días en 2018 y siguientes. Entonces, hay que saber qué plazo tenemos también para remitir al cliente. Entonces, el plazo para remitir al cliente depende de cómo sea este cliente, si es empresario o profesional o no. Si no es empresario o profesional, la remisión al cliente se tiene que hacer en la fecha de vengo, y ahí empezarán a contar los ocho días. En el caso de que sea empresario o profesional, hay un plazo hasta el 15 del mes siguiente, pero este es el plazo tope, de tal forma que si una factura se ha devengado el día 3 de julio, se remite al cliente el 14 de agosto, abre la fecha tope para enviar los datos de la factura a la sede electrónica, es el día 15 de agosto. Bueno, el 16 en este caso, porque el 15 es domingo. ¿Y los datos de las facturas recibidas cuándo se remiten? ¿Qué plazos tenemos para remitirlos? Bueno, durante este año tenemos ocho días desde que se decide registrar esa factura en contabilidad. A partir del año que viene, pues el plazo también va a ser de cuatro días. No obstante, siempre tenemos como plazo máximo para enviar estas facturas el 15 del mes siguiente al periodo de liquidación en el cual decido deducirme ese IVA soportado. Bueno, Luis, ¿y qué pasa si incumplo con alguna de las obligaciones del SII? Bueno, pues este sistema tiene también un régimen sancionador propio. Entonces, por cada factura que no se remita o que los datos no se remitan bien, pues es el 0,5% del importe de la factura y esto tiene un mínimo de 300 euros trimestrales y un máximo de 6.000 euros trimestrales.